Hola a todos amigos santos, bienvenidos nuevamente al canal ¿Tu Nintendo Switch se quedó como la pantalla negra o está actuando de forma extraña? No te preocupes, hoy te enseñaré algunos trucos sencillos para solucionar estos problemas comunes Vamos allá, comencemos 1. Reiniciar la consola Lo primero que debes hacer es un reinicio completo de la consola Para ello, mantén presionar el botón de encendido durante unos 15 segundos La consola se apagará por completo Luego, enciéndela nuevamente y espera a que inicie A veces un simple reinicio puede solucionar muchos problemas 2. Verificar la conexión a la corriente Si el reinicio no funcionó, asegúrate de que la Nintendo Switch esté correctamente conectada a la corriente A veces un cable suelto o un adaptador defectuoso puede causar problemas de pantalla Revisa que el cable de carga esté firmemente conectado tanto en la consola como en el adaptador de corriente 3. Intentar un reinicio en modo seguro Si los pasos anteriores no dieron resultado, podemos intentar un reinicio en modo seguro Para ello, apaga completamente la consola Luego, mantén presionado el botón de encendido hasta que escuches un segundo bit Suelta el botón y conecta el cargador En el modo seguro, podrás realizar algunas acciones como actualizar el sistema o formatear la consola Sin embargo, te recomiendo que busques más información al respecto antes de realizar cualquier cambio Y listo, con estos sencillos pasos podrás solucionar la mayoría de los problemas de pantalla negra y mal funcionamiento en tu Nintendo Switch Si el problema persiste, te recomiendo que contactes al servicio técnico de Nintendo Recuerda suscribirte a mi canal para más tutoriales y no olvides darle like a este video Hasta la próxima Gracias Gracias